Para el sur, centro y norte del país Continuamos con más ritmo, amor, planchero Y todo el mundo, arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey Y como dice Joel González Eres más de lo que espero Si tus ojos no te miran, yo me desespero Si mis manos no te tocan, siento que me muero Necesito dosis diarias de tu dulce pelo Llenas con tu miel a ver sus Estos labios que te esperan, es un sol de besos Si tan solo te animaras al verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Hoy muero por ver tu mirada Y para todas las chicas enardadas Les presento al chico de 15 años En el acordeón Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Llenas con tu miel a ver sus Estos labios que te esperan, es un sol de besos Si tan solo te animaras al verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú Tú, no necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y el uno por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Tú, es la guitarra Baila con Los éxitos de amor Rállalo Báilalo, mija Donde la lluvia se hace canción Rállalo, mija Báilalo, mija Gracias por ver el video